Estados Unidos, Canadá, México, Panamá y Tijamaica, Perú República Dominicana, Cuba, Caribe, Grolandia, El Salvador Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana y siempre hay más Guatemala, Bolivia, después Argentina, Ecuador, Chile, arriba Brasil Costa Rica, Belice, Nicaragua, Bermudas, Bahamas, Tobago, San Juan Paraguay, Uruguay, Surinamí, Guyana, Francesa, Barbados y Gua Noruega y Suecia, Islandia, Finlandia, Alemania reunificada Suiza, Australia, Checoslovaquia, Italia, Turquía y Grecia Polonia, Rumanía, Escocia, Albania, Irlanda, Rusia y Oman Bulgaria, Arabia, Saudita, Hungría, Chipre, Irak e Irán Isiria, Líbano, Israel, Jordania, Yemen, Kuwait y Bahrein Holanda, el Ducado y Bélgica, Portugal, Francia, Inglaterra y España India, Pakistán, Birmania, Afganistán, Tailandia, Nepal y Bhutan Cambuchea, Malasia, Bangladesh y Asia, China, Corea y Japón Mongolia y Laos, el Dibet, Indonesia, Islas, Filipinas, Taiwán Sri Lanka, Nueva Guinea, Sumatra, Nueva Zelandia, Borneo y Vietnam El Túnez, Marruecos, Uganda, Angola, Zimbabue, Djibouti, Botswana Mozambique, Zambia, Swazilandia, Gambia, la Guinea, Argelia y la Ghana Burundi, Lesotho y Malawi, Togo, el Sahara español ya no está Niger, Nigeria, Shadi, Liberia, Egipto, Benin y Gabón Tanzania, Somalia, Kenia y Mali, Sierra Leona y Argel Dahomey, Namibia, Senegal, Libia, Camerún, Congo, Zaire Etiopía, Guinea, Bisomata, Cascar, Rwanda, Mallorca, Caimán Hong Kong, Abu Dhabi, Qatar, Yugoslavia Creta, Mauritania y Transilvania Monaco, Líster, Timalda, Palestina, Fiji, Australia, Sudán El Pobalivio Pueblo todos ustedes conocen las reglas Los al revés ivas El Pobalivio Pueblo Son, Elический Kern Matcha El Fosio Un desoll El El Los El El Consult killing ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!